hola de nuevo chema aquí tenemos veleros entonces no tienes alteraciones todas duran lo mismo o duran un tiempo o van a durar tres si es una blanca con punto o seis cuando tengas una blanca con punto ligado a otra blanca con punto sale sigue la digitación que está puesta y ve leyendo las notas y diciéndolas en voz alta para que no sólo veas los numeritos tu mano izquierda empieza en el sol que está justo abajo del do central sale aquí dos y la sol sale aquí pongo el dedo 3 como me indican y después ya toco sale es lo que le toca hacer a la izquierda luego tienes un fa y un mi sale que ya tienes puesto aquí fa y mi tu mano ya de aquí no se va a mover todo está debajo de los dedos y con mano derecha parecido do mi sol tienes un re y un do tienes do mi sol 1 2 3 1 2 3 sale entonces con calma ve avanzando aquí son sonidos intercalados 1 2 3 1 2 3 y cuenta 1 2 3 1 2 3 habiendo resuelto esos cuatro compases la pieza es prácticamente tuya sale